Trayecto Sonoro. Descarga Cultura va contigo. ¿Crees que existe la magia? ¿O todo lo que sucede tiene una explicación? Estas interrogantes fueron planteadas por William W. Mark Jacobs en uno de sus relatos más famosos. W. Jacobs fue un escritor británico de principios del siglo XX, quien tuvo una notable afición por los temas relacionados con la navegación y la vida de los marinos tanto en alta mar como en los puertos. Se destacó principalmente en el género humorístico, escribiendo cuentos y novelas como Exceso de Carga, Erizos de Mar, Nudos Marineros, Rondas Nocturnas, entre otros. Pero fue el relato de terror, La pata de mono, el que llevó a la fama a Jacobs. Este relato breve sale de los temas que el escritor ocupaba normalmente, enfocándose ahora en los deseos, los talismanes, las decisiones y lo aterrador de la muerte. De la adaptación a radionovela, te compartimos un fragmento de La pata de mono, de Double Double Jacobs. A propósito, ¿qué fue lo que usted empezó a contarme el otro día respecto a una pata de mono o algo por el estilo? Nada. Bueno, nada que valga la pena huir. ¿Una pata de mono? Ay, otra vez viene a visitarnos esa ardilla. Dale unas migajas, Herbert. Sí, madre. Perdón, mayor. ¿Qué nos estaba diciendo sobre la pata de mono? Bueno, es lo que algunos llamarían magia y otros paganismo. A primera vista es una patita momificada que no tiene nada de particular. Miren, véanla ustedes mismos. Qué fea. Tómala, Herbert. A ver. ¿Y qué tiene de extraordinario esta horrible pata? Pues, un viejo fakir le dio poderes mágicos. Era un hombre muy santo. Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente. Le dio el poder a la pata de conceder tres deseos a los tres hombres que se los pidan. ¿Y usted por qué no pide las tres cosas? Las he pedido. ¿Y realmente se cumplieron sus tres deseos? Se cumplieron uno a uno. Caracoles. ¿Y nadie más ha pedido los tres deseos? Sí, un hindú. No sé cuáles fueron las dos primeras cosas que pidió, pero sí sé que la tercera fue la muerte. Con la participación de César Arias, José Ángel García Huerta, José Luis Cruz, Juan Estac, Eugenio Castillo y María Clara Zurita, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, escuchaste un fragmento de La pata de mono, de William Wymark Jacobs. Disfrútalo completo en descargacultura.unam.mx Trayecto Sonoro. Descarga Cultura va contigo.